Hola amigos, en este vídeo os enseño el truco de duplicar vehículos que aún sigue funcionando y parece ser que nunca parcean. En mi canal tenéis ya varios vídeos grabados y veréis cómo aún funciona con la ayuda del titán tenemos que tener en las instalaciones el titán tenemos que tener las instalaciones el LG retro y mínimo 3 BMX y el titán tenemos que tener también un garaje lleno de bicicleta en el estante de bicicleta lleno completamente de bicicleta y tenemos que tener un ganga un hangar lleno o vacío de igual entonces lo primero es registrarse como segurecer vale yo estoy ya registrado y con segurecer utilizaremos las misiones del ester la de color verde y la de color azul para teletransportarnos de un sitio a otro entonces lo primero que hacer es llamamos a Pegasus y solicitamos el titán en este vídeo os voy a enseñar cómo meter el titán y cómo duplicar el registro pedimos el titán con el seguro con el pegazo y voy a pedir esto para ir más rápido metemos el titán en el hangar flechita de resa aceptamos podéis tenerlo vacío o lleno vale si lo tenéis lleno pues reemplazarlo por el que no queráis yo lo voy a reemplazar por este mismo vale ultra league lo reemplazo y el titán se va al almacén ahora me voy a las instalaciones vale utilizo las misiones del ester la de color azul para teletransportarme a las instalaciones ahora este punto es muy importante amigos tenemos que colocar correctamente los vehículos muy importante porque luego no podremos colocar los vehículos porque el círculo azul este estará bugueado y no nos dejarán mover los vehículos también tenemos buscado las plazas no podremos montar no vale no nos podemos montar el vehículo y sacarlo fuera ni el avenger ni nada la única manera de sacar fuera los vehículos es llamando al mecánico o llamando al avenger vale desde afuera entonces la posición que tenemos que tener amigos es esta vale fijar aquí tenemos que tener el elegir retro que vamos a duplicar aquí tenemos que tener la bmx que se va a convertir en el titán vale y si podéis tener aquí otro elegir retro mejor y si podéis tener también otro elegir retro mejor cuanto más elegir retro tenga y cerca de de este supuesto titán mejor porque el titán lo hace es caer los vehículos abajo ya no cae bien este o cae bien este o este vale entonces una vez tengamos esto así vale tenemos que tenerlo así vale amigos los demás da igual vale los demás pues tener aquí la bmx y aquí la otra bmx y aquí si queréis por otra bmx o coso lo que queráis vale da igual lo que tengáis pero lo importante esta posición ya sabéis que tengo que tener al menos 3 bmx como mínimo en las instalaciones vale amigos entonces lo que hacer ahora es salimos de las instalaciones fijar vale está la bmx y allí está el retro el retro y si allí podéis poner otro retro pues mejor panet táctil vehículo aeronave y solicitamos el titán 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 le damos esperamos que nos entregue el titán vale allí está el titán recordad que tenemos que tener un garaje lleno en los estantes de bicicleta vale yo en mi caso lo tengo en el esclipses ático 1 vamos a verlo esclipses ático 1 veis lo tengo completamente lleno vale hemos pedido lo del titán pues ahora entramos andando nos montamos en cualquier bmx y en ningún momento acelerar ni marcha atrás solamente utilizaremos el botón de correr el x vale para poder desplazarnos por las instalaciones le damos aquí si veis que se vaya a chocar le dais triángulo para bajarse vale fijaros x triángulo otra vez triángulo x triángulo triángulo x triángulo vale tenemos que conseguir eso dejarlo atrapado ahí para que se teletransporte entonces recordad tenemos el titán fuera dejamos bloquear la bicicleta le damos ahora triángulo y x a la vez triángulo y x a la vez tenemos que conseguir que se salga con la bicicleta fuera de las instalaciones si salís andando no pasa nada asegurarse que está el titán fuera y volvéis a entrar andando entonces ahora lo que hay que hacer amigos es llevarlo al garaje donde tenéis los estantes llenos de bicicleta si lo tenéis por aquí cerca pues ir para allá pero como yo lo tengo en el ático 1 pues me teletransporto con la misión del este la de color verde vamos al círculo y salimos a la calle vale porque supuestamente la bicicleta aunque aparentemente es una bicicleta es un titán vale amigo y lo que hace es meterlo en la ranura de bicicleta vale aquí está la bicicleta pues lo tenemos que meter donde tenemos los estantes de bicicleta completamente llenos que es en el ático 1 y lo vamos a reemplazar vale por esto mismo el que queráis vale este mismo pues ahora supuestamente tengo un titán ahí guardado vale tengo un titán ahí guardado entonces ahora podemos salir y llamar al mecánico la bmx que estaba al lado del retro vale que os dije o mejor como yo no sé cuál es exactamente me teletransporto y así evitamos errores me teletransporto otra vez con la misión del este la de color azul me montó en la bmx acelero para salir fuera con la bmx y lo tengo que llevar a donde tengo ya el titán en el estante de bicicleta vale pues me traigo las portas y otra vez y metemos la bicicleta en el ático 1 que es donde tenemos el titán aceptamos veis titán le damos aquí y ahora hemos mandado el titán a las instalaciones pues ya podemos empezar a duplicar vamos para las instalaciones ahí tenemos el titán tenemos que conseguir que caiga el LG retro abajo vale y fijaros como lo que yo decía es verdad ya no podéis cambiar de exposición los vehículos vale fijaros que el círculo azul ya no aparece no podéis cambiar de exposición los vehículos si os montáis un vehículo y aceleráis no saldrá fuera vale se queda ahí pillado en la bmx que ha pillado la única manera es desde fuera solicitarlo y ya está pero haciendo este truco amigo tendremos dinero asegurado porque por ahora parece ser que nunca aparecía este truco vale entonces lo que tenemos que hacer amigos es conseguir que tire el LG retro aquí fuera vale y eso lo conseguimos pues entrando y saliendo del avenger la primera duplica vamos a hacerlo con matrícula fantasma sin número para ello no tenemos que dejar ningún vehículo fuera vale ningún LG retro fuera los demás copias vamos a tener que dejar LG retro fuera antes de duplicar vale amigos para que tome matrícula limpia si no tenéis avenger pues lo hacéis saliendo de las instalaciones y entrando en las instalaciones es mucho más lento pero bueno vale repetimos vamos a ver y fijaros el LG retro como ha caído vale ahí tenemos el LG retro como lo ha tirado el titán y ahora lo que tenemos que hacer es subir a por la bmx por eso dije que había que tener mínimo tres bmx una se convierte en el titán y las otras dos para bloquear las puertas del LG retro nos montamos la bmx y utilizaremos el botón de correr la tecla x para circular con la bicicleta en ningún momento acelerar ni dar marcha atrás triángulo para bajar no vale vamos a ponerlo un poquito mejor x triángulo ahí y vamos por la otra bmx ya sabéis que este truco sigue funcionando desde hace tiempo vale todavía no lo han paseado ni nada es el que más dura por si queréis tener milloncitos asegurados le damos la bicicleta ahí vamos a probar si se teletransporta al cose nos ponemos aquí lo más cerca del círculo amarillo mirando hacia el morro del cose y le damos a triángulo vamos a ver vamos a ponerlo un poquito mejor nos acercamos lo máximo posible le damos a triángulo para comprobar a ver a dónde se va se está montando a ver si se monta en el coche o la bici se monta en la bici hay que poner la bicicleta un poquito mejor ahí no luego volvemos a montar utilizaremos siempre triángulo y equis para que no corra mucho la bici triángulo equis triángulo equis vamos a ver dónde va apuntamos al morro del cose y le damos a triángulo y como veis se teletransporta volvemos a probar por si acaso apuntamos al morro del cose y le damos a triángulo y perfecto vale lo más lejos posible del círculo amarillo le damos triángulo y equis a la b triángulo y equis a la b de manera que se monte en el coche y salga fuera con el coche si salimos andando pues volvemos a entrar vale y ahora aparecerá nuestro cose con matrícula blanca vale sin número las próximas dúplicas tendremos que dejar antes un LGRH8 fuera para que tome la matrícula de ese LGRH8 y fijaros tenemos esta matrícula blanca entonces ahora lo guardamos en el centro de operaciones móviles mismo vale el centro de operaciones móviles que tenga un LGRH8 dentro o lo mandamos a un garaje que esté lleno de vehículo vale y lo reemplazamos por un LGRH8 vale y lo reemplazamos por un LGRH8 voy a mirar si tengo un LGRH8 antes que nada vale tengo un retro pues imaginaros que tengo un LGRH8 vale lo reemplazo necesito de LGRH8 aceptamos y lo volvemos a sacar y fijaros aún tengo matrícula fantasma perfecto lo volvemos a meter pedimos un LGRH8 de otro garaje y repetimos lo mismo para duplicar dejamos el LGRH8 fuera de las instalaciones entramos andando y hacemos el mismo procedimiento entrar y salir del Avenger entrar y salir del Avenger hasta que el LG retro caiga en el suelo y volvemos a bloquear las puertas y todo el tiempo así vale amigos pues nada amigos espero que les haya gustado el vídeo que se suscribáis que les deáis me gusta que activéis la campanita de notificaciones para que estéis avisados al momento de los vídeos que subo aprovechad este truco que parece ser que nunca parsea ya lo he grabado muchas veces lo he grabado muchas veces desde hace tiempo y parece ser que nunca parsea aquí lo vuelvo a grabar para vosotros para que lo veáis que aún funciona así que aprovechad este truco tened siempre un titán dentro y nada más amigos un saludito amigo y hasta la próxima amigo adiós amigo chau